No puedo. Están campeando... Vale. Están campeando... La ventana. Con eso está a pillarle. ¿Ese era el de arriba? No. Hijo de puta. Ese era el de arriba. ¿Escarazao? Sí. Al menos a uno de ellos. Vale, te llamo. Llámalo, llámalo, llámalo. Llama, llama. Ahí ando más. Cubridme. Tarantuno. ¡Oh, vaya tío! ¡Se ha llevado! Llama otra vez. Hostia. Lo primero que veo, nada más salir de llamada, es en plan. Aún saliendo... Alguien corriendo y era un perrito suyo.